Si este tiene una cantidad de energías aquí, ¿cómo es posible que sea? Es como que le vaya mal a un brujo de Hogwarts, Quique, pero hermano. Sí, pero tú vas para un brujo y la mayoría de los brujos viven un sitio espantoso, prenden el tabaco, están en una pelazón. Empezamos con el primer mito, Mariela. No todos somos así. Ah, es verdad. Tienes que ir a mi consulta. No, tú eres muy bonita. Muy bien, reña que viene bien presentable. Pero ¿por qué esos locales no deberían tener una buena vibra, ya que tienen 90 pirámides, 80 cristales, 18 kilos de palo santo al fondo? Porque uno viste cuando Alesca Génesis contrató una bruja por Zoom. No, pero Alesca... Ponle unas gotas ahí de eso y ahí va. Una bruja que la propia Alesca, imagínate. Ajá. Mira, lo que pasa es que ahí pones a conversar a Reymundo y a todo el mundo en esa tienda. Entonces pones a Jesús con Mahoma, con... Ah, viste que yo lo estoy loco. Yo lo dije una vez, yo dije... Claro, hay interferencia energética. Esta gente no le molesta que los pongan a uno todos juntos. Claro, claro. Como cuando iban los discos de Roberto Enrique con el otro juntos en Don Disco, hace muchos años, que ellos mismos llegaban y los separaban. Y que no me pongan los discos juntos en Don Disco. Mira, este programa parece un programa... O sea, está lleno de refugiados de otros programas. O sea, están todos aquí, tienen miedo. Tienen miedo. Están buscando trabajo. Aquí todos vienen a leerse las cartas, ¿verdad? Todos quieren saber qué va a pasar porque aquí estamos nosotros. Tenemos varios productores refugiados aquí que no quieren salir y que este es el programa que se mantiene. Que se mantiene en pie, sin patas cojas. Yo no quiero... Lanza, para ver. No soy de Escaparate de nadie. Vamos a ver qué dicen las cartas. Me trajeron para ver el futuro del programa, ¿no? Si hay a ocho. Vamos a ver qué dice el tarot. Vamos a ver qué va a pasar con... Chigli sale, te lo digo. Atención, Michelle. Ya no estás para eso, ¿no? No, Chigli no sale porque tiene el poder de los elfos. Ah, ok. Es un poder muy grande. No vienen 10 clientes de los Zinqui para acá. Ajá. Y el fondo musical, el fondo... Estoy ahí. Tú sabes, tenebroso. Estoy poniendo expedientes X. Estoy poniendo expedientes X. Voy a poner los platos, ¿no? Eso, eso. Algo... Para darle emoción. El encuentro de lo real con lo fantástico. Primero Ingeniería pregunta si va a llegar el internet. Mira, pero si no eres brujo, puede ser con un pie del casino. Porque mira cómo barajé de bien. Mira. Uy, se cayó una. Se cayó todo. Se cayó todo. Recojo la que quedó en pie. Así va a quedar el programa. Señores, recojo la que quedó en pie. Ahí se va. Ajá, mira. Movieron a Chiara. Mariela, Mariela. Miren, salió el 9 de abasto. Eso es triunfo. Que es una carta de apego. El 9 de abasto. Ah, no, el 9 de abasto, perdón. 9 de abasto. Eso es carta de apego. Pero Mariela y el profesor Ruiseño están apegados al horario y no quieren el horario. ¿Quién te manda a preguntar? Ahora tienes respuesta. Estoy muy apegada a tu horario. Están apegados. Están apegados. Tienen que flexibilizar. Tienen que relajar. Sí, no vamos a preguntar nada de eso. Tranquila, Isabela. Tienen que exponerse al cambio. Vamos a ver. A ver, exponerse al cambio. Vamos a preguntar nada del 28 de julio. Tú tranquila. A ver, tranquila. ¿A quién va a ganar? A ver, mira. Eso se sabe. Mira, sabía que me iban a preguntar eso, ¿sabes? Sí. No, no, no vamos a preguntar eso, no vamos a preguntar en el corte, en el corte. Pero le dije, ese es para otro programa. ¿Ese gordito cuál es? Ah, mira, no, no estamos nada mal, no estamos nada mal. El 10 de copas para el programa es una carta de triunfos, de éxito. De clientes. Ambiente familiar. Pocos de clientes de un lado y del otro no van a llegar. Mira, sota de copas, viene alguien joven que les va a ofrecer algo. Puede ser algo, un cambio. El loco, viene cambio. El loco. El nuevo comienzo. ¿Qué loco es ese, el loco U? El nuevo comienzo a partir de una propuesta que les va a hacer alguien joven, pero que eso les va a traer abundancia, les va a traer prosperidad, les va a traer éxito. Alguien joven. ¿Qué edades tienes tú, ingeniería? 27, de rolo de viejo. No, y Santiago. Aquí, mi amigo. Uno no sabe quién es el papá de Santiago. Fíjate, nosotros hemos estado echando el rolo de Santiago el pasante y no sabemos. Alguien joven, ¿y cuándo llega esa persona joven? Está en el presente, esto es ahorita. Esto es ya. O sea, vamos a dar una noticia buena. Pero es algo que sí, que les va a traer como un cambio para recomenzar algo y eso va a ser algo que va a empezar desde cero y les va a fluir por un tiempo. ¿Desde cero otra vez? Ay, no, pero me ha hecho. Tanto nuevo nombre para otro. Dale, te estás buscando las cartas del piso, qué cosa estás loca. No, mira, que fue la energía fuerte. Mira, ¿tú sabes cuánta gente ha rebotado este escritorio, Mariela? Es un milagro que se mantengan las cartas allí y nosotros. Ajá, ¿cómo le va en el show el viernes a Oriseño, Lanza? Oye, futuro inmediato, vámonos, si llenas a dos salas. No me condiciones, no me condiciones. Mira, no, vamos a hacer una pregunta seria. Ay, no quiso, no quiso. No quiero saber, no me gusta. ¿El marido de Mariela vuelve? Una pregunta. ¿El marido de Mariela vuelve de Irlanda? Claro que vuelve. No, 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 que hable en las cartas, Mariela. ¿Mariela da permiso? Claro, sí, vale. Mariela si quiere. Me viene con todo. Ahorita Mariela comprando pasajes saliendo de aquí, corriendo como una loca. Lánzame, se hombre. Mariela, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Peter Shanks, en español Pedro Sanz. Ajá. Pedro Sanz, a ver. No es Alejandro Sanz. No, chica, ojalá. Vamos a ver. Ya vengo, no vuelve. No, chica, ajá, dale. No, no viene porque tú sabes por qué no viene. Mira aquí, aquí, aquí. Ay, Dios mío, se está concentrando. Mira la chiquita lo que me escribió. O sea, vamos a terminar aquí, pero mira la chiquita está diciendo que ella se quiere hacer el tarot también. Ajá. Ajá. Dale, pa' ver. Como no viene. Sí vuelve, ahí está. Mira, mira. Regresó. Ahí viene el hombre. Sí, claro. Tiene bastante trabajo. Ay, Mariela, tiene mucho trabajo. Él tiene que ver con documentos. Sí. Sí, está postillando, estamos postillando. Está postillando, está postillando todo eso. Está postillando hasta el matrimonio. Regresa. El hombre está enamorado, sí, sí regresa, sí regresa. Sí, pero ¿de quién está enamorado? Esa es la pregunta. De mí está enamorado. Ah, es de ti la cosa. Sí, viste que vuelve al círculo valentino. Me llamaron por mis movimientos de contorsionista. Sí, claro. Mira, está full, sí vuelve. Con la capacidad de martillar a los niños. Ya va, espérate, vuelve, sí vuelve. Sí vuelve, sí vuelve. Ese hombre está enamorado y está haciendo algo legal. Ah, eso como debe ser. ¿Cuál es el mayor problema que te encuentras con él? A ver, Alma, ¿qué le vas a preguntar? Porque te estás fastidando. Él se llama Alma. Qué bella. Alma, es un hombre esotérico. Pero una pregunta sencilla, no te pongas... Mi papá me va a volver a dejar en la radio. No, Mariela, pero qué necesidad de sacar eso a colación todas las veces. Alma, Alma, ¿cuál es tu pregunta, Alma? Ay, la amo. No sabes. Le da pena. Alma, un novio, un novio del colegio. Se la haces al oído y después entonces nosotros... ¿Qué si te van a comprar la mascota que tú quieras? No, no, más que más mascotas. Si hay cinco gatos, un perro y dos, cuatro morrocoyes. ¿Cuántas más mascotas se pueden más? Si eras por mí, tendríamos un zoológico. No, yo sé que tendríamos un zoológico. Yo estoy absolutamente claro. ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Buenas a la... ¿Qué vas a preguntar? Ay, no. Bueno, esto lo va a saber mi hermana porque es una pregunta. Ay, Dios santo, qué miedo. Papá, no te pongas así. ¿Qué? Porque esto es una pregunta seria. Ajá, ¿cuál es la pregunta seria? Mi hermana va a tener novio y se va a mudar de casa. Bueno, bueno. Ok, fíjense, es una excelente pregunta porque nosotros no debemos preguntar cosas de terceras personas sin que esa tercera persona dé permiso. Entonces no podemos hacer la pregunta de alma porque quizás su hermana no quiere exponer su respuesta públicamente. Me gusta, me gusta. Entonces siempre tenemos que respetar el libro albedrío de las personas. Pregunta algo que tú quieras saber de tu vida. ¿Qué vas a preguntar tú de tu vida? Sí, vas a ir a intensamente dos. ¿Vas a pasar las clases? No, no, ya sabes que no vas a poder ir porque va a ir pero el domingo. Porque el sábado tiene teatro. Ok. Tiene arte. Ajá. Voy a lograr entrar a la universidad de mis sueños. Ajá. Yo no sé cuál es. A ver, eso me gusta. A ver, eso me va a soñar todo. No, no, ella está, no, mira la cara, la cara que puso. La metro. No, ella está pendiente. Boston. Berkeley. Oxford. Ah, no, imagínate tú. O Harvard. No, sí, te veo en Harvard. Birmingham, estudió mi esposo. Ella, la tarotista estudió en Hogwarts. Esa es otra cosa, es otra cosa. Sí, mira, ya la veo. Vivo a tu papá pagando un crédito. Sí, bueno, no ves, el muerto que está allí soy yo. Sí. Ok, por ahora no está develado, Almita. No sé, porque puede ser que te salgan otras oportunidades. Ah, mira, de repente vas para algo de arte. Pero en la UCB, entonces. Ay, no, no, no. Fíjense cómo se van cayendo los mitos. Ella está haciendo una pregunta, ¿qué edad tienes tú, Alma? Tengo 10 años. Tiene 10, ok. Todavía que le faltan como unos 6, 7 años. Esa uva es de la UCB, don Unifo. ¿Cuál de la uva? No, no, no. Cuida con esa uva. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene 10 años? Claro, todavía. ¿Le queda un trayecto? O sea, la pregunta está muy a futuro. Quizás todavía va a vivir algunas cosas. Quizás va a cambiar de opción. Quizás ella va a inclinarse por otra cosa que quiera estudiar. Otra universidad. Va a surgir algo en su destino, una pareja. Ay, Brisa, yo se pone nervioso. Ahorita no hay una respuesta definitiva de sí o no. Entonces, ahorita todavía esa respuesta no está. Porque puede ser que en tu vida van a pasar otras cosas. Ah, mira. Ok, ok. Deja abierto a eso. ¿Qué quieren preguntar aquí? No quiere decir tampoco un no. Los vacilados que tenemos aquí. Mira, no. ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué quiere preguntar a esta productora? ¿Qué quiere preguntar a la productora? Ajá. No, a la productora. Mira, se alegraron cuando le dimos la oportunidad. Ajá. Mira, ¿cuál es el error más común que comete la gente cuando te hace preguntas? Ese. Ese es uno. El de otros. El de alma. Primero, preguntar por otras personas. Ok, claro. Por supuesto, cuando vas a una tarotista como la que Mariela describió al principio, sí, se prestan para eso, ¿no? Mira, te veo. Te veo a futuro. Exacto, exacto. Sí se prestan para eso, para responder ese cuchicheo, esa chisniadera de la vida de los demás, ¿no? Mira lo que salió en la borra, te lo dije. Ese hombre vuelve a ti. ¿Cuánta gente te pregunta por infidelidad? O sea, ¿qué porcentaje, dijías tú, de gente que se te acerca? Y si no lo preguntan, sale. Y si no lo preguntan. Ay, ya tú lo ves, que sale como una carta con unos cachitos. Mira, ¿cómo me va a ir en los negocios? Te van a dejar mañana, ¿viste? Es lo que te van a dejar. Está muy bien. Sí, muchas veces el tarot es muy chismoso. Entonces, alguien está preguntando por algo, pero tiene en la mente otra cosa. Ajá. De repente. Ay, te lo suelta. Claro, el tarot ya lo dice. Yo le digo, mira, ya va, tú estás preguntando por economía, pero aquí está saliendo otro temita que... Entonces, a nosotros salió apego en el horario, nos fregamos. Apego, pero una oferta de alguien joven. Pero hay una propuesta. Una oferta de alguien joven, viajar. Porque si la propuesta es el cambio de horario, entonces quizás deben flexibilizar y aceptar eso. Nada, a ver. Porque quizás les va a ir bien. Mira, como le dio la vuelta a la sartén. Ahora estamos haciendo crepes en el lado de la sartén. Que bella. Hay terapias llorando, pero salen contentos. Salen contentos. Eso me gusta, eso me gusta. Pendiente, muchachito, María. Es lo que te voy a decir. No me estés rechazando gente en la calle. Porque uno no sabe quién me va a venir con una oferta. No, que yo estoy casada. Bueno, pero no está en Irlanda. O sea, tampoco. ¿Qué más preguntamos, muchachos? Ajá, clientes, clientes en el programa, por favor. La venta del programa, ¿cómo va a ir? Ah, ok, ok. ¿Nos estás patrocinando? Para contrataciones, llamar al 0424-293-1706. Económicamente, ¿cómo le dirá el programa? Que es prácticamente cuánto va a tener que trabajar Mariela para conseguir más clientes. Dale para ver. No tiene tiempo ahorita para reunirse. Mira, pero barajea bastante. Sí, sí, suelta. Difícil que salga repetida. Claro, porque tengo que desligarme de alma. Ah, claro, tiene que desligarse la pregunta que hicieron. Ok, ahora va. Señoras y señores. Mira, te veo, Inter. Ajá, KFC vuelve. Mira, la emperatriz, la mujer de los cobres es Mariela. Sí, pero absolutamente. Muy bien, muy, muy, muy bien. Pendiente con una mujer que puede invertir o alguien, o sea. Ahora te voy a estar pendiente yo también, Mariela. Ah, qué mujer. Sí, una mujer que puede invertir. Pero sí, definitivamente la energía que está aquí es femenina. O sea, que la mujer del poder económico es más Mariela. Sí, claro. El 4 de gasto sumamente. Estás dando préstamos al 5%. Abundancia, bien. Sociedades, alianzas. Pueden hacer alianzas con alguna persona que sea femenina. Ajá. Eso sí. Pero Mariela, cuando llegamos a estas reuniones, me lanzas a mí. Y que ve y engatúzala. Porque a mí no me pare. Pendiente en estos días con una mujer mayor, adulta. O sea, una mujer, no es una mujer joven en este caso. Ajá. Una mujer adulta. Ajá. Cuatro horas, la hora de antes y la hora de después. Pero tú te quedas. Y nosotros, bueno, pero dame seis cupos entonces. Sí, dame el favor. Ah, muy bien, perfecto. Eduardo Rodríguez, ¿cómo lo ves? Qué bien. No, no, no. Eduardo quieto, chica. Por favor. Además, no podemos preguntar por terceros. Por terceros. No podemos preguntar por terceros. ¿Cómo ves a Vladimir Villegas en esa carta? Sí, lo ves con pelo. Mira, en esto de las preguntas que la gente te hace, ¿cuál ha sido la pregunta más loca, la cosa más loca con la que te ha llegado alguien a preguntarte que tú no te esperabas que alguien preguntara ese tipo de cosas? Ajá. Un chico por su sexualidad. Ah, él no sabía. O sea, él estaba esperando que tú lo ayudaras. No, vale, no puede ser. O sea, que las cartas le dijeran. Tenía un problema. Le salió la carta de Boris Aguirre. Pero además no fue. Aquí está. Me salió el jugular. Aquí. Ah, bueno. Aquí está, veo a Boris. Pero además fue una pregunta seria. O sea, no fue como una pregunta como para intentar entablar como para caerme o algo así. No, no, no. O sea, fue una pregunta seria porque realmente tenía un problema y había ya hecho otras preguntas de su vida, de sus estudios, de su familia, y terminó haciéndome esa pregunta. Se sintió como en confianza. Y bueno. Y las cartas dieron. ¡Ay! ¿Cuánto cuesta una sesión con una tarotista? O sea, el promedio, más o menos. Dependiendo de la persona, 40 dólares, 50 dólares. Ah, ¿y cuánto dura esa lectura? ¿Una hora? 45 minutos, una hora. O sea, un dólar por, un dólar por predicción. Exacto, por minuto, por minuto. Un dólar por carta. No, pero está bien, está interesante. Te llama muchísimo. Y tienes como clientes fijos que van siempre. Sí. Y clientes políticos tienes. No digas de qué lado, pero tienes clientes políticos. ¿Ah, sí? Porque la gente no sabe, pero Mitterrand tenía una astróloga. ¿Ah, de verdad? El presidente Mitterrand de Francia y parece que todos tienen una astróloga. Fuerza vecinal tiene pinta de tener astrólogo. Todos tienen. Yo soy politóloga de profesión. Tú dices por lo estrellado, es fuerza vecinal. Sí. Tú eres politólogo de profesión. ¿Y cómo te ha servido ser politóloga para leer esto? Porque es poder, ¿no? Maravilloso. Es movimiento de poder entre distintas casas, etc. O sea, que tú estás viendo las cosas como van. Por eso pensé que era una de las preguntas que me iban a hacer. Y le iba a decir, pero estamos bien aspectados. No voy a decir nada, Mariela. Esa sonrisa es como triunfalista. No voy a decir nada. Es comprometido eso. No hay manera que Mariela, no hay manera, ¿verdad? Que no toquen si la carro despedida y lanza. Mira, sí, los políticos, por supuesto, tienen. Yo atiendo a varios porque además, bueno, como te digo, soy politóloga, soy asesora política y soy internacionalista. Entonces, yo todo lo entego. Yo veo Karis ahí. Mira, dime, 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 dime. No voy a caer en sus peves, ¿verdad? No caigas en sus trampas, no caigas en sus trampas. Mira, hablemos más bien de tu camisa, Crisene. Qué lástima que no sea... ¿Qué significa que yo utilice muchas calaveras? No, pero es que me encantó que viniste a tono con el tema de hoy. Susto. ¿El tema de hoy es la calavera o la... No, el mundo esotérico. El mundo esotérico. El mundo de lo oculto, de lo misterioso. O sea, pegato. Y siendo tú una persona de un mundo oculto, tú vas por la vida creyendo que hay destino o que tú haces tu vida día a día. Mira, ese es un dilema existencial. De hecho, lo tuve con una amiga astróloga la semana pasada porque hay algo que está en mi carta astral muy activo pero lo cual no quiero aceptar, ¿no? Y entonces yo le decía a ella, bueno, ¿qué tanto me dejo que fluya porque ya está allí y realmente la astrología sí es bastante acertada y es como que las cosas están dispuestas ya allí? O, ¿qué tanto puedo yo con mi libro de drío modificar eso, no? Yo creo que sí. O sea, puedes venir con un destino embarcado pero también, ¿cómo actúes? Sí, sí puede. No, para no te vayas, Briseño, tú eres chévere. Sí puede uno moldear algunas cosas pero realmente hay otras que yo diría 80-20. ¿Y te has equivocado con alguna predicción? Generalmente, ustedes como que, mira, van en el clavo, ¿no? Sí, no, pero claro que me he equivocado de repente en los detalles. Sí, mucho en los detalles cuando la persona llega, mira, sí, me dijiste esto y esto se dio pero se dio con esta diferencia. ¿Y cómo se llevan, por ejemplo, las cartas astrales con las cartas del tarot o de pronto con tu signo? ¿Todo está entrelazado? Sí, sí, realmente todo tiene que ver pero yo intento, dependiendo de la persona, del tipo de consulta, del tipo de terapia que está buscando, pues definir, no, con esta persona voy a trabajar solamente con astrología, con esta persona voy a trabajar con tarot. También hay personas que sí saben lo que más les gusta y te dicen de una vez, no, yo quiero tarot. ¿Y dónde aprendiste el arte de leer las cartas, por ejemplo, del tarot? Mira, empecé con una chica hace añales. Mi primer tarot me lo regalaron en una feria de libros. Me lo regaló un librero, me dijo, toma, esto es para ti. Esto es para ti y tendría yo como 18 años. Y era el tarot de Marsella. Y ahí empecé yo sola, como jugando, haciéndome mis lecturas yo solita. Y después empecé con una muchacha muy buena, pero ella era muy de tarot predictivo, ¿no? Muy de leer para saber el futuro. Lo cual yo he ido moldeando porque me gusta que las personas sepan que el tarot no va a determinar su vida. Claro. Que cada quien es dueño de su vida, de sus decisiones. Y el tarot es una herramienta para darte orientación y guía, ¿no? Entonces, y bueno, he hecho muchísimos cursos. Y si tienes alguna incertidumbre, consultas tus cartas y dices, bueno, quédate quieto porque a lo mejor vas por buen camino. Casi siempre te va a dar la respuesta que tu intuición te está guiando. Lo que te va a quitar es la duda. Ok, ok. O sea, lo que te va a definir, quizás si tienes varias opciones, te va a decir, no, mira, es esta. Sí. Suelta una carta ahí para ver cuál sale, por favor. Ajá, la carta B, una aquí y la carta de la despedida. El juicio. Ajá, el juicio. El juicio. El juicio es una de las últimas cartas de los arcanos mayores, que justamente es una noticia, una información y un final. Te lo dije, mi señor, viene una noticia. Viene una noticia. Debemos despedir. Bueno, quiero decirle entonces, estoy embarazado. Mira, tenemos que irnos a publicidad. Muchísimas gracias. Te queremos. Arroba, aluneada, piso abajo. Como alineada, pero con luna. Aluneada. Aluneada. Y un bajo allí, pues la pueden seguir y hacer sus consultas y todo lo demás. Gracias. María es hoy aluneada. Sí, estoy como, como, ay, no sé. Estás aluneada. Bueno, vamos a hacer publicidad. Muchas gracias. Y hay que hablar de Laboratorios Balmorca desde 1959, Ciencia con Conciencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes gripe y te sientes mal, tienes dolor de cabeza, fiebre, malestar general, congestión nasal. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. Así somos. 107.9 en Martínez. 40.1 en Margarita. 40.1 en Margarita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!